Hospitales y clínicas de Chiapas que atienden a personas con COVID-19 comenzaron a reportar un incremento en hospitalizados. Alerta Chiapas sondeó con personal médico y de enfermería que está atendiendo la pandemia, quien reportó que en la clínica COVID Poliforum de Tuxtla Gutiérrez están internados 38 personas, incluso se habilitó una nueva sala. Uno de los municipios que indicó que existe preocupación es Tonalá, donde en su clínica con capacidad de 17 camas hay igual número de internados y empiezan a rechazar pacientes. Ahí, en el ejido Cabeza de Toro, está detectado un brote. En la clínica COVID de San Cristóbal ubicada en La Albarrada hay 14 personas internadas y en Tapachula, en la clínica del IMSS, la ocupación está al 100%. La Secretaría de Salud en sus reportes diarios ha dado cuenta del incremento en los casos, en tanto que en mayo y junio informaba de 20 a 25 casos al día. Durante julio ha aumentado de 35 a 42 contagios. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.